Tú me amas y yo te amo. La mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida hasta que la mu... ¿Dónde estás? Te estamos buscando, hermano. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? Llegó, ya llegó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alexander, sonríe. Sonríe porque todo... Yo me voy adelantando, permiso. ¿Sonríe? ¿Dónde estás? Ahí viene el novio. Sí, ahí viene. ¿Dónde estás? Ya cumplimos, pero estamos bien. ¡Dónde está! Ya nos quedamos. Bueno, está bien, pero sí, sí, bueno, Alexander. Ah, bueno, es que todo viene muy elegante, te lo juro que sí te queremos acopar. Adiós. Te queremos mucho. Aprendimos colocándose unas botas para una de sus últimas escenas. Es muy fashion esto. Es como una cosa muy moderna. Ajá. ¿Estás implementando una idea? Claro, esa es la nueva moda para Lola. Con... ...